¿Nombre completo? José Cirilo Celestino López Luzano. ¿Cuántos años tiene? 68. ¿Me repite cuándo fue el accidente? ¿Cuándo fue el que lo atropellaron? Fue el primero de febrero de 2015 a las 4 de la tarde, en la colonia Domingo Arenas. ¿Ustedes tienen a sus esposas, a sus hijos? ¿Dónde vive? Allá en la calle Domingo Arenas, número 3. Allí vivo yo solo. Es mi casa. ¿Me podría repetir el nombre de la persona que lo atropelló? Sí. Martín Hernández. Martín Pérez Hernández. ¿Cómo le dicen? Sí, el colegio. ¿Y él es ahorita? Es candidato a... ¿Algustado? ¿Algustado? Algustado. ¿Morena? Morena. Muchas gracias.